¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Tanto, tanto te he querido Tanto, tanto te he amado Jugaste con mi cariño Por eso ya te olvidas tú Jugaste con mi cariño Por eso ya te olvidas tú ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Por eso ya te olvidas tú Tú fuiste mala conmigo Por eso ya te olvidas tú Tanto, tanto te he querido Tanto, tanto te he amado Jugaste con mi cariño Por eso ya te olvidas tú Jugaste con mi cariño Por eso ya te olvidas tú ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Gracias por ver el video